En la situación contraria se encuentra Huesca. Vista la evolución de los datos del coronavirus, Sanidad ha decidido levantar el confinamiento perimetral de la capital desde pasado mañana jueves. Miguel Ángel Mur, ¿cómo han recibido los ostenses la noticia? Pues de forma general lo han recibido de forma positiva, aunque consistorio, comerciantes y hosteleros esperan una mayor flexibilización en cuanto a las limitaciones de aforo y de horario. Consideran que Huesca no tiene las grandes dimensiones de, por ejemplo, Zaragoza y que además aquí el 93% es pequeño comercio y que por lo tanto toda esta serie de particularidades se tendrían que tener en cuenta a la hora de tomar medidas restrictivas. La capital ostense lleva más de 10 días confinada perimetralmente y hoy se han dado a conocer 22 nuevos casos de coronavirus en sus tres zonas básicas de salud. Huesca es un mes de festivo por San Vicente con sus clientes ostenses. Aunque no es su público mayoritario, esperan que el levantamiento del cierre perimetral de la capital alto aragonesa favorezca el consumo en los fines de semana. Poco más de lo que estamos haciendo ahora, que es nada prácticamente, a poco que puedan venir los de Huesca, espero que se note un poco más porque la verdad es que ahora mismo estamos haciendo muy, muy poco. Para los comercios de Huesca esta decisión facilitará el intercambio económico con localidades cercanas, pero desean más flexibilización si la situación sanitaria lo permite. Hemos desconfinado, bien, pero yo creo que es el primer paso que era el más normal. Yo creo que queda un segundo, que creo que cambiar el horario del día mes y el sábado a las seis de la tarde es completamente lógico. Por eso el alcalde ha vuelto a pedir que se tengan en cuenta las particularidades de la ciudad para fijar las limitaciones de horario y aforo. Huesca no es Zaragoza en grandes superficies. Huesca tiene un comercio de proximidad, un comercio pequeño, un comercio de cercanía, que no tiene nada que ver con otras superficies que Zaragoza, por ejemplo, tiene. La incidencia acumulada a siete días se sitúa en 190 casos por 100.000 habitantes y mantiene una tendencia descendente.